Hola amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal. Hoy día les hablaré sobre material para correr, sobre todo para principiantes. Materiales imprescindibles, materiales básicos para correr con frío o con calor y algunos gadgets interesantes que pueden mejorar la lectura de tus entrenamientos y sobre todo de los resultados y el seguimiento del progreso. Así que te invito a quedarte hasta el final, sobre todo si eres un corredor o corredora principiante y a pasar a suscribirte, a regalarme un like y a dejarme un comentario de apoyo. ¿Ya te suscribiste? Si es así, ¡vamos a la intro! Como les conté en la intro, hoy día les voy a hablar sobre material básico para correr. Y es verdad que cuando nos iniciamos cometemos muchos errores al elegir nuestro material. Y eso solamente por desconocimiento de los materiales y en sí las características técnicas que tiene que tener cada uno. Y hoy día les daré un recorrido desde los pies hasta la cabeza. Así que el implemento imprescindible para empezar a correr el número uno es un par de zapatillas de running. Un par de zapatillas de running que sean acorde a nuestro peso, a nuestra pisada y también al uso que le vamos a dar. Es muy importante. ¿Qué tienes que llegar a decir al vendedor de la tienda? Sobre todo especializada, de las marcas tradicionales que todos conocemos. Tienes que llegar a preguntar por una zapatilla de entrenamiento, de carrera o mixta o voladora, dependiendo del uso que le vayas a dar. Generalmente si te estás iniciando debería ser una zapatilla puramente de entrenamiento y elegir esta zapatilla según tu peso o pisada. Pero este es el primer imprescindible que tienes que tener, tu zapatilla de running. Si no sabes muy bien cómo elegir tu primera zapatilla de running, te dejo un video de abajo que hice hace más de un año donde te enseño cómo elegir tu zapatilla correcta. Y así en resumen, los aspectos principales que debes saber es para qué tipo de superficie le vas a usar, peso que tengas, tipo de pisada y el uso que le vas a dar, la cantidad de kilómetros que le vas a dar semanalmente. Ese sería el primer imprescindible. Después de eso me dirán, maca, seguimos subiendo hacia la parte del tronco, pero no. Para correr es muy importante que cuidemos nuestros pies. Y no solamente con la zapatilla que es la estructura de todo, donde va a amortiguar todo el peso que tenemos en nuestro cuerpo. Sino que también es importante cuidar nuestros pies con calcetines técnicos de running. Calcetines destinados para tener una performance confortable, sobre todo que no se produzcan ampollas ni rosaduras que después nos causen mucha molestia a los días siguientes y que nos impidan seguir corriendo igual. Las ampollas son bastante limitantes. Entonces hay que elegir un buen calcetín que sea específico para correr. Y acá deja de lado los típicos calcetines que usamos a diario, que son en su mayor parte de algodón. Tienes que ir específicamente a consultar a tu tienda especializada por calcetines técnicas de running. Y estos calcetines de running y las zapatillas. Si por primera vez estás usando un par de zapatillas o vas a hacer una distancia que nunca has hecho, dentro de tus imprescindibles también debes contar con la vaselina. La vaselina tiene que estar dentro de tus elementos imprescindibles de tu equipo. No debe salir tanto para usarlo en los pies como también entre los pliegues de la piel que pueden producir roces. Es muy buena para evitar rosaduras y ampollas. Volviendo al calcetín, aunque igual puedas comprarte un calcetín técnico, al probártelo tienes que fijarte que te quede ajustado al pie, que no quede ninguna tela que no se ajuste, que no saliera bien al pie. Porque si queda algo sobrante de la tela, este va a rozar con tus dedos o el talón o parte de tu pie y va a formar una ampolla. También dentro de las otras variedades que te pueden ofrecer de calcetines son las medias compresores. O calcetines compresores que en sí, si te estás iniciando, te recomiendo que esperes un poco. Porque lo deberías obtener cuando empieces a entrenar para distancias más largas, para entrenar un medio maratón o para entrenar un maratón. Pues las calcetas compresoras estimulan la circulación de las piernas y hace que ese ácido láctico se vaya moviendo y no se estanque dentro de un solo músculo. Ya tenemos dos imprescindibles que son, en mi opinión, lo más importante que debes acá invertir. En la zapatilla y el calcetín. Porque la prioridad para un corredor es estar confortable. Correr confortable sobre todo con los pies que estén cómodos, que tengamos buen retorno de energía. Y que no terminemos con ampollas después de cada entrenamiento. Así que acá es la principal inversión. Vamos ahora con la ropa interior. Es verdad que cuando uno está empezando a correr, no invierte en ropa interior técnica para correr. Pero a medida que vas acumulando kilómetros y estás más tiempo sobre tus zapatillas de running, acumulando kilómetro tras kilómetro, con tu ropa interior habitual vas acumulando mucha humedad. Y eso hace que se causen rozaduras. Entonces, hombres y mujeres traten de ir a su tienda especializada de running que tengan en su ciudad y pidan ropa interior que sea sintética, tecnología dry fit, para evitar esa acumulación de humedad que al final después le va a causar puras irritaciones entre medio de los pliegues. Y para mujeres, totalmente recomendable. Sí o sí deben ir por un peto deportivo. No usar el brasier o sostén común que se usan todos los días porque tampoco te va a ayudar. Así que anda y consulta a tu especialista, a tu vendedor especialista, para que te recomiende el mejor modelo según tu talla. En este aspecto de la ropa interior también hay calzas que vienen diseñadas para usarlas sin usar ropa interior o short también. No cualquier calza se puede usar o short se puede usar sin ropa interior. Lo primordial de esta ropa interior que viene incluida con las calzas o short es que no tenga costuras. Y que también sea respirable. ¿Por qué? Porque esa costura va a generar rozaduras también y generar irritaciones en nuestras partes íntimas. Y eso también es muy desagradable. Bueno, seguimos subiendo y ya pueden tener más o menos en mente qué es lo que viene. Es totalmente imprescindible contar con un short o calza. Acá van a encontrar una variedad tremenda de distintos cortes al tobillo, a la rodilla, más arriba de la rodilla, en calzas. Y en shorts de todo tipo de estilos que vengan con un short. Solamente short, otros que venden con calza interior para evitar rozaduras, etc. Pero lo primordial entre toda esta ropa que pueden elegir para correr, short o calza es que sean de tecnología transpirable. O sea, ustedes al tacto van a sentir que son súper livianos. Van a venir con su respectivo reflectante. Y en este caso el short no trae para guardar llave ni nada de eso. Pero la calza, la calza también generalmente trae alguna abertura para la llave o una tarjeta de identificación. También su correspondiente reflectante. Y en sí las telas que son para correr, como ya la he nombrado en otros videos, son súper suaves. Se sienten muy livianes en comparación con una prenda de algodón o una prenda que no está destinada para correr. La diferencia entre un short y una calza es que el short con el short posiblemente tenga rozaduras e irritaciones entre las piernas al correr. La calza evita eso. Después seguimos subiendo y otro imprescindible dentro del armario, del closet del corredor, son poleras para correr. Poleras de running, de tecnología driving. Acá puedes encontrar también una gran variedad. Puedes encontrar sin mangas, con mangas y mangas largas. Acá, para todos los gustos. Generalmente las poleras sin mangas son para correr distancias más largas, para que la manga de la polera no te genere rozaduras. Pero en sí, al igual que la otra ropa, las poleras de running igual, las telas se sienten muy suaves al tacto. Muy livianas también si la comparas con otra polera que no es para correr. Trae también reflectantes para que podamos vernos en la noche o en la madrugada cuando hay poca luz. Y si pueden ver, tiene orificios para que salga la humedad. Generalmente las poleras de running están diseñadas para no retener la humedad. ¿Qué pasa? Yo cuando era principiante, algo que me pasó es que salí a correr con una polera, bueno, era solamente para el uso cotidiano, y me generó rozaduras en el brazo o la manga. No les cuento el dolor que tuve por unos par de días. No fue nada agradable, así que un imprescindible que deben tener en su closet es una polera de running. Los anteriores ya son los implementos materiales imprescindibles para empezar a correr. Una buena zapatilla de running que sea capaz de darnos confort en cada uno de nuestros entrenamientos. Un calcetín técnico de running que nos prevenga las irritaciones y las ampollas en los pies en nuestros entrenamientos. Una calza o short para salir y tener un entrenamiento agradable. Y una polera de running. Esos son los implementos imprescindibles que debes tener en tu closet. Después, ¿qué pasa si estamos en otoño-invierno? ¿Qué pasa si estamos en primavera-verano? Vamos a necesitar algunos elementos más específicos para cada una de estas temporadas. Si hay frío, es indispensable tener en nuestro armario calzas largas. Lo primero, para proteger nuestras piernas. Después, lo más importante es nuestra cabeza. Podemos tener un gorro o un buff para proteger nuestra cabeza. Esencialmente en los oídos. Después, nuestras manos. Un par de guantes, tampoco está mal tenerlos. Ojalá que igual todo esto sea en tecnología dry fit, transpirable. Y pueden correr también con un cortaviento para ligarnos. Para no tener frío en los brazos y a la vez que sea liviano para después, en el caso de que surja calor, podamos sacarlo y envolverlo y guardarlo cómodamente. Y obviamente, que nuestra bolera de running cambiará a una versión manga larga o una primera capa para protegernos del frío. Esos son los esenciales para el invierno. Vamos a ver, para primavera y verano, acá también la idea es andar cómodo y correr frescos. Nuestro primer imprescindible será el bloqueador solar. Esto no debe faltar, tanto para los brazos, para las piernas. Y ojo, para el rostro tiene que ser uno especial. Después tenemos un gorro, puede ser visera, pero que nos proteja acá del sol. Y unos lentes de sol, para ir totalmente protegidos de los rayos UV. Y por último, esto puede ser para otoño e invierno igual, un banano, donde podamos llevar nuestra botella de agua para no deshidratarnos. Esto también en verano tanto y en días fríos también la hidratación es súper importante. Y eso, porque para verano solamente necesitarás un short o una caja corta, gorro, lentes de sol, bloqueador. Y siempre recuerda, tu vaselina siempre tuvo implementos básicos. Ya vamos a los elementos opcionales, los gadgets que hacen que nuestra experiencia de entrenamiento sea mucho más amena, entretenida, que podamos hacer seguimiento a nuestros entrenamientos. El primer implemento opcional es nuestro celular, donde podremos instalar una app de running. Cualquiera, la que ustedes quieran, para ir monitoreando sus entrenamientos, para que cada vez que salgan a entrenar, sepan cuánto corrieron, en cuánto tiempo, etc. Y se vayan desafiando igual con otros corredores, porque en sí las apps que existen para correr, son no solamente apps que van midiendo tu progreso, sino que también son redes sociales. El otro gadget, pero muy, muy popular entre todos los runners, es el reloj pulsómetro. Que sin duda, que si llegas a este mundo, al pasar unos meses, un año quizás, te vas a tentar adquirir uno de estos. Sea tanto marca específica de deporte, o un smartwatch de las marcas de celulares. Sí o sí es una buena inversión cuando ya llevas poco tiempo ya en este mundo y quieres ser más específico en el monitoreo de tus entrenamientos. Y algunos gadgets que acompañan a este reloj o a este celular para enriquecer más la experiencia de usuario, es una banda de frecuencia cardíaca, que permite medir con forma más exacta nuestras pulsaciones por minuto, y un podómetro que también está destinado a ir monitoreando nuestra cadencia, los pasos por minuto que damos como corredor y también la longitud que tenemos como zancada. Así que tenemos tres categorías de materiales para empezar a correr. Primero los básicos, nuestro par de zapatillas, nuestros calcetines técnicos, nuestro short, calza, polera y nuestra ropa interior para correr. Después tenemos los implementos o materiales necesarios para correr en distintas épocas del año, tanto para invierno como para verano. Ropa para abrigarnos y ropa para correr más cómodos con el calor. Y por último los gadgets. Si se te ocurre algún otro implemento que pueda agregar a la lista, por favor, comenta ahí abajo. Y hasta acá ha llegado el video, espero que les haya gustado, y los invito a suscribirse, a regalarme un like y a seguirme en mis redes sociales. Cualquier duda también me pueden contactar por los comentarios o directamente en cualquiera de mis redes sociales indicadas abajo. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!